Hola, ¿qué tal? Soy Walter, David y San Jordi, y acá estamos con... Y con... ¡El tomador de Cobán! Muy bien, le traemos unos juegos con unos vasitos, ¿vale? Para mantenerlos entretenidos en estas horas de encierro. Vamos a hacer primero una pirámide, ¿sí? Sí. 15 vasos hay, así que hay que hacer una pirámide, ¿vale? El que primero llegue, gana, ¿eh? Hacer la pirámide. ¡Vamos! Uno, dos, tres. A ver qué gana, ¿eh? Bueno, estos vasitos los pueden tener, así no sean de colores, pueden ser... ¡Toma, toma eso! Así no sean de colores, pueden ser blancos, ¿eh? Y los pueden pintar... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Parte, pase! ¡Me gané yo! ¡Me gané yo! Bueno, venga, ahora los vamos a recoger. Así, no sean de colores, los pueden pintar, ¿vale? Así se entretienen un poquito más. ¡Ajá, mi brazo! Bien, ahora, mira eso, mira, trae esos vasos, trae esos. Esos. Vale, acá tenemos de colores porque, bueno, mi señora tiene muchas cositas de manualidades. Ahora, vamos a hacer así. Vamos a poner un vaso azul arriba y otro vaso azul arriba. Ahora, vení, Enzo, sentadme. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, hay que pasar de a uno, miren, arriba, hay que ir pasando de a uno hasta llegar que quede otra vez el azul arriba. El primero que llega con el azul arriba, gana, ¿vale? Así que hay que hacer rápido, Enzo, ¿sí? Yo no sé. Yo te ayudé. ¿Listo? Venga, vamos. Uno, dos, tres. Venga, arriba, venga, Enzo, uno arriba. Venga, Enzo, uno arriba. Venga, arriba. A ver. Venga, venga, venga. Y a uno, ¿eh? No vale hacer trampa, ¿eh? Venga, arriba. Es que los míos están más pegados. Venga, arriba. Venga, arriba. Arriba. Los míos están más pegados. No hay que hacer trampa, ¿eh? A nosotros nos queda poquito, ¿eh? No hay ganso. ¿Abajo o arriba tiene? No, arriba. El azul arriba como empezamos. Arriba. 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 ¡Polo! 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 Casi empate, ¿eh? Muy bien. Pero yo tengo dos puntos para que dais el aire de una torre gigante. Sí. Y yo voy a ganar dos torres. Muy bien, muy bien. Pero este juego está divertido para mí. Bueno, pero... Bien, ahora vamos a hacer uno más, ¿vale? Bueno, siguiendo con los juegos, acá los agrupamos a los vasos y les pusimos diferentes números, ¿vale? Para lanzar y envocar y sumar los puntos, ¿vale? Lo pondremos así, mira. Venga, lenzo. Venga. Primero el lenzo. Sí, de ahí, de arriba de la toalla. ¡Uy! Muy bien. Cinco para el lenzo. Tú y el lenzo. Traes con la espira de la tata. Uy, la tata tiene un punto. Venga, para el lenzo una vegada más. Uy. Ahora, el lenzo. Volve. Y dos para la tata. Bueno, bien. Y ahora, se le puede poner todos los vasos que uno quiera, ¿no? Y poner diferentes puntos. Así aprovechamos y aprenden la suma. Bien, ahora. Vine el lenzo, Giselle. Ahora vamos a hacer la carrera de la pelota. El lenzo con los vasos naranjas tendrá que ir soplando. Mira, yo lo explico, Enzo. Mira. Hay que ir soplando y hay que llegar al último. Mira. ¡Uy! ¿Vale? Y hay que tratar de llegar al último. ¿Y si se cae, volvemos a empezar? Sí, hay que volver a empezar. ¿Listo? Tú de pego. Ahí es. Venga. Pueden ponerse de pego, ¿eh? Sin apoyarse mucho no mesa. Va. Venga la carrera. Va, 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 va. Sopla, sopla, sopla. Ahí está. Venga, venga. Más fuerte, más fuerte. Vuelve el segundo. Venga, venga. Sopla, sopla, sopla. No se vale. Venga, va. Va, va. Y se va. Bueno. Y así hasta que llegue al último. Pero bueno, esto es como hablamos. A ver, la... ¡Hola! Bueno, pues nada. Ya detrairemos más juegos. Nada. Adiós.